Yo soy Lucio Fernández El ritmo que te traigo para que las pibas muevan Muevan las colitas para adentro y para afuera El ritmo que te traigo para que las pibas muevan Muevan las colitas para adentro y para afuera Te traigo pura fiola con mi ritmo sabrosón Para que todo baile conmigo a joya por Dios Pinto el vino, la birra y la coca ¿A dónde están las pibas? Vamos todos a beber Pinto el vino, la birra y la coca Las pilas en la palma vamos todos a joder Las pilas en la rosa yo me las quiero comer El ritmo que te traigo para que las pibas muevan Muevan las colitas para adentro y para afuera El ritmo que te traigo para que las pibas muevan Muevan las colitas para adentro y para afuera Te traigo pura fiola con mi ritmo sabrosón Para que todo baile conmigo a joya por Dios Pinto el vino, la birra y la coca Pinto el vino, la birra y la coca ¿A dónde están las pibas? Vamos todos a beber Pinto el vino, la birra y la coca Las pilas en la palma vamos todos a joder Las pilas en la rosa yo me las quiero comer Música